Ser grata del ser que te adora, no ves que este hombre por tu alma llora, dicen que no se sienten las despedidas, dile al que te lo cuente que eso es mentira, mentira ingrata del ser que te adora, cuando se quiere hasta se llora. Producción Espegazo para México y la Unión Americana. Producción Espegazo No te culpo si me dejas por ser tan divertido, dices que soy un aburrido, muchas veces recaído. Producción Espegazo para México y la Unión Americana. Y después me vas a acompañar, y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar, y estar en cuenta te ganas, que ese tonto dice que te ama, y no te ama de verdad, me vas a extrañar. Un par de esfuerzos te darás, y la felicidad que puedo darte, alguien que te ama de verdad. Y me dejas por quien tiene la cabeza, igual de loca como tú. Que tan fácil se olvidaron tus promesas, igual de falsas como tú. Y después me vas a acompañar, y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar. Y estar en cuenta te ganas, que ese tonto dice que te ama, y no te ama de verdad, me vas a extrañar. Y tardes cuentas te ganas, de la felicidad que pudo darte, alguien que te ama de verdad. Y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar. Y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar. Y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar. Y te has dado cuenta que el que tienes es tan solo la mitad, me vas a extrañar. Y te doy gracias, porque el que tiene es tan solo la mitad, me vas a extrañar. a tu encanto no vaya a marchitarse con algún llanto amargo, ojalá que no tengas nada de que arrepentirte, ojalá que no se te llenen los ojos de llanto, ojalá que no te arrepientas de haberme dejado, yo le pido a Dios, que perdone mujer tu pecado, ay amar, como duelen las traiciones ojalá que no te arrepientas no comprendo por qué te marchaste, consuela que tú me dejaste, si una vez te juré a amor eterno, hoy que Dios me perdone, lloraré tu recuerdo, ojalá que no tengas nada de que arrepentirte, ojalá que no se te llenen los ojos de llanto, ojalá que no se te llenen tras de haberme dejado, yo le pido a Dios, que perdone mujer tu pecado. amor 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 Y tus sueños tan echadas, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo le va No temas, no hay cuidado No te culpo haber pasado Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Amor, nuestro solo fue casualidad Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Crítame un café y hazme amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas muerte Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Lloverá y ya no seré tuyo Cómo duele estar solo, oiga En tu recuerdo Donde andará llorando sola Dando tropiezos por la vida Ella se fue tan ofendida Y a mí su llanto no me dolía Donde andará lleno saberlo Y si es feliz, Dios la bendiga Y si va llorando Quiero pedirle perdón Y si murió Mi vida le doy No descansaré Aunque muriera Sé que le hice daño Sé que le hice daño Al ofenderla Y si no la encuentro Para pedirle perdón Aún después de muerto Le pido permiso a Dios Y si me deja regresar De rodillas le diré Perdóname No llores sola Déjame llorar Déjame llorar Junto contigo Después de verle Una sonrisa Podré vivir o morir Sin mis buenos deseos Sin mis buenos deseos Sin mis buenos deseos Sinlos